... Dentro de 15 días este campo va a ser una explosión de cerezas como mi vestido. Pero mientras vamos a disfrutar de este maravilloso paisaje. ¿A cuándo las vamos a ver? Pues las cerezas y variedad temprana pues las veremos pues al fin, según el 20 de mayo. ¿Vamos a tener cerezas gordas? Creo que sí. ¿Sí? ¿Muchas? Sí, pues un incremento turístico y te puedo decir que este fin de semana, bueno, pues la ocupación ha estado casi al 100%. Hoy estamos en Torres con el cerezo en flor, una imagen increíblemente bella que además es un impulso económico para la comarca. No se vayan que lo vemos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. El hallazgo de cada primavera y hablando de hallazgos, enseguida les enseñamos uno importantísimo, un tesoro de la época romana que se ha encontrado en la provincia de Sevilla. Hemos estado con los arqueólogos y hemos tocado ese tesoro que van a ver aquí inmediatamente en Andalucía Directo. Vamos a Córdoba. La audiencia provincial ha acogido el juicio por la demanda de paternidad de Manuel Díaz, el cordobés, contra el diestro Manuel Benítez. El padre no ha acudido a la vista, que ha sido muy rápida y, bueno, menudo follón mediático. ¿Qué cantidad de gente había esperando al torero, entre otros, Carmen Ramos, que lo ha vivido de cerca? Y ha sido tremendo, ¿verdad, Carmen? Desde aquí tenemos que pedirle perdón al abogado de Manuel Díaz, porque con tanto jaleo el hombre se ha tropezado en las escaleras que daban acceso a la diputación, perdón, a los juzgados y, bueno, un poco de follón, un poco de jaleo. Ha terminado porque a él se ha abogado, ¿no? Creíamos que había sido Manuel Díaz, pero no, había sido su abogado. Afortunadamente no ha sufrido ningún percance. Manuel Díaz, muy contento, llegó a primera hora, nos atendió con ese documento que acredita que el 99,9% de su ADN es similar al que dice que es su padre. El juez decidirá en breves días qué es lo que ocurre. Nosotros nos quedamos con el cariño que nos ha ofrecido también a nosotros, porque decirte modesto que ha dicho que hemos estado siempre a su lado apoyándolo y que esta sería su gran recompensa, haber cumplido por fin un sueño después de tantas décadas. Que el cordobano necesitaba pruebas de ADN, si desde chico se ha visto que era su padre. Y no ha dudado ni una vez de su madre, como tiene que ser un hijo. Su madre hasta la muerte. Porque ya hace tiempo que se tenía que, que no llegara a estos extremos, sino a ellos mismos hablas personalmente y reconocerse para el hijo. Aquí que se juega, él no quiere dinero, él quiere el reconocimiento y la honra de su madre. Y ante tanta expectación, el juicio se ha tenido que trasladar a la Audiencia Provincial de Córdoba, donde desde primera hora, medios de comunicación y curiosos compartíamos espacio a la espera de ver a los protagonistas. Es muy interesante, después de 47 años, bueno, que un hijo reclame la paternidad de su padre, los dos famosos, y que el padre se haga la prueba de ADN, pues la verdad que sí, que estamos hablando de un juicio muy importante, además con una herencia trepidante, y con una separación de un torero importantísimo como Manuel Benítez, a los casi 80 años que va a cumplir el 4 de mayo. A ver, a ver, a ver, por aquí el corrillo, el corrillo, el corrillo. No se vayan que ustedes, que están aquí de espectadores encantados de la vida. No, que no estamos encantados, que estamos así y así. El equipo de abogados de Manuel Díaz fue el primero en llegar a la audiencia. Fernando Osuna no ocultaba su satisfacción. Estamos todos contentos con el resultado del ADN. Se sabe que ese ADN marca que el 99,9% son padres. Efectivamente, el 99,99% es una prueba que es muy fuerte, muy contundente, y que no hay posibilidad de rebatirla. Fui hace 5 o 6 años a verlo, Torre, a Julio y a su padre, a José del Córdoba, y yo misma le dije, a ver si reconoce a tu hijo. ¿Usted se me dijo a él? Sí, sí. ¿Al padre? Y me dijo a él, niña, niña, a ver si es tuyo. Eso me lo dijo, eh. Si yo ahora lo viera, se lo iba a decir. El hijo viene, el hijo viene. ¿Y del padre no sabemos nada? El padre no sabemos nada. ¡Aquí viene el día del Córdoba! ¡Señores, que hay que levantar ánimo! ¡Que este hombre vale mucho! Así llegaba al juicio uno de los protagonistas, Manuel Díaz, acompañado de su mujer, Virginia Troconis, y de uno de sus hermanos. Tranquilo, a ver qué tal. Ojalá que vaya bien todo. Manuel, ¿qué esperas de este juicio? ¿Qué esperas de este juicio? Bueno, pues sobre todo, aclarar mi situación, ¿no? Es lo que busco siempre. Ojalá. Apenas media hora después ocurría esto. Yo lo sabía y lo he sabido siempre porque mi madre nunca me lo ha ocultado y yo pues cuando empezó todo este proceso lo que intentaba era que es demostrar que yo no soy su hijo porque yo sí podía demostrar que él era mi padre ahora él lo sabe, yo siempre he sabido quién soy y ahora él sabe también quién soy estoy muy feliz que don Fernando me haya ayudado en un caso tan importante en mi vida como era descubrir mi identidad y descubrir la verdad de mi madre yo intento buscar mi identidad, la identidad de mis hijos dejar claro que todo el mundo tiene derecho a saber de dónde viene por si algún día ellos quieren verlo De Manuel Benítez ha dicho Un gran torero, eso es indescutible y hoy podría haber demostrado que también es una gran persona asistiendo a este juicio yo creo que era una oportunidad por lo menos para quedar como un buen hombre Soy un hombre pues que teniendo un padre de humo va a conseguir que sus hijos tengan un abuelo de verdad Ahora lo que quiero es llegar a mi casa y me voy a ir a comer con mi madre a su casita ¿Te vas a comer con tu madre? Sí, 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 que me haga un potajito Con un buen potaje, en familia, así será esta celebración a la espera de lo que dicte el juez dentro de unos días Comienzan en Barbate las levantadas de los atunes y con ellas uno de los eventos más esperados y que más gustan La feria del atún de Barbate Esto es lo más maravilloso que hay en Cádiz, las mujeres y el atún Y con este manjar tan exquisito pues tenemos ni una maneras de cocinarlo Como esta, Macedonia Atún ¿Qué cómo se hace? Eso está delicioso Quédense porque enseguida se lo muestramos ahora aquí, en Andalucía Directo Los romanos ya pescaban atunes en Barbate y los romanos nos han dejado este gran tesoro 19 ánforas con unos 600 kilos de monedas de bronce del siglo IV d.C. Localizadas ayer por unos trabajadores que estaban empleados en las obras que se realizan en un parque en Tomares Ya se encuentran en el Museo Ecológico de Sevilla Los investigadores insisten en que no se ha encontrado nunca tal acumulación de piezas así Piezas como estas, Rafa Y esta es una de ellas, Modesto, del siglo IV y con la cara de Maximiliano De esos 600 kilos de monedas que se han encontrado en 19 ánforas como esta Como veis algunas están rotas y ya se ha visto lo que hay dentro Esas 600 kilos de monedas romanas de bronce Pero algunos todavía están totalmente intactos y todavía tienen que investigar Qué hay dentro de estas ánforas Estamos con Ana que es la directora del Museo Ecológico Donde esta mañana han sido trasladadas estas ánforas con las monedas Y queríamos saber hasta qué punto, qué nivel de importancia tiene este descubrimiento Este descubrimiento es muy importante Como veis no hay un hallazgo de estas características en la historia reciente de España Y en el Bajo Imperio Romano, en el periodo del Imperio Romano en España Tampoco hay hallazgos de esta envergadura La importancia pone de manifiesto el territorio, la relevancia del territorio del Bajo Guadalquivir Durante este periodo Y bueno, todavía tiene mucho que aportar este descubrimiento Como podéis ver hay muchísimas ánforas que están todavía por abrir Sabemos que dentro hay monedas, su peso es increíble, son imposibles de mover Pero no sabemos qué tipo de monedas nos podemos encontrar Sospechamos que puedan ser del mismo rango cronológico y de la misma tipología Pero hasta que no las abramos y se trabaje con ellas no lo vamos a poder saber ¿Qué hipótesis se barajan para qué iban destinadas estas monedas? Bueno, ahora mismo hay varias hipótesis de trabajo Pero nosotros no cogemos ninguna hasta que el trabajo realmente de investigación, de documentación Nos oriente hacia un sentido u otro Se pueden poner en relación con la administración municipal de este periodo Con el pago de tributos, recaudación o incluso el pago del salario de los soldados del Imperio Romano Del Ejército Romano Todo esto ahora mismo son hipótesis Hay varios datos que apuntan en este sentido Es que las monedas no han circulado prácticamente Están recién acuñadas Y algunas tienen también un baño de plata O sea, son de bronce pero contienen baño de plata Por tanto, bueno, nuestro trabajo empieza ahora Y seguramente podremos afianzar esta hipótesis o plantear otras nuevas No lo sabemos ¿Cuál es el procedimiento ahora a seguir? Bueno, ahora cada ficha de inventario que tenemos que realizar Ha de corresponderse con una moneda De manera que cada pieza tenga una especie de DNI dentro de la institución Y podamos asignarle su código, su clave de estudio dentro de este contexto Y luego habrá que ampliar el ámbito de estudio al contexto histórico, arqueológico Y ponerla en relación con ese momento histórico tan importante Bueno, Modesto, pues como ves, es un hecho histórico único en el mundo Y que hemos podido ver aquí en Andalucía en directo Te dejo aquí, mira, con una imagen cerquita, cerquita de las monedas Para que veas hasta las caras de los emperadores de la época Qué bueno, qué bueno Felicidades a esos trabajadores que lo encontraron Y a los arqueólogos que ahora nos están detallando todo lo que tenemos que saber De estas piezas que hablan de nuestro rico pasado Los romanos que pescaron desde tiempos remoto Atunes como estos Que están viendo ya en el mercado de Conil de la Frontera Estamos en la temporada de la almadraba Estamos en la ruta de la tapa del atún en Barbate Ya lo han visto ustedes Vamos en directo a asistir como cada año al tradicional ronqueo en esta ocasión, Lorena De un atún de ¿cuántos? 302 kilos, visto, estoy aprendo todos los años Porque nunca deja de sorprenderme el tamaño Fíjate, Modesto De este atún que tenemos que decir Que se ha capturado esta misma mañana Ha sido la almadraba de Conil Que se ha estrenado, como te digo, esta mañana Antes de ayer la ciudad de Barbate Y fíjate la imagen que os traemos a esta hora de la tarde Andrés, muy buenas tardes Que es gerente de Gadira Esto es un clásico Que nos gusta venir a Barbate A ver, Lorena Más o menos terminando Dime, dime Vamos a escuchar el sonido del ronqueo En este momento Ahora sí, ese sonido, perdóname Andrés Que nos encanta, ¿no? Año tras año Y que no falte Y que no falte Y que no falte Y que no falte, ¿no? Es unido del ronqueo Cuando empiezan a abrir La fiesta ¿Cómo se presenta este año la campaña? Pues este año esperamos que bien Hemos incrementado un poquito las cuotas Y esperamos que se capturen Que entre atún suficiente para capturarla Nosotros en el día de hoy Hemos comprado los 28 atunes Que se han capturado en el almadraba de Conil Y Gadira, pues mañana en la tienda Tenemos el atún fresco Capturado, recién capturado Disponible para los clientes Oye, el atún, ¿verdad? Modesto que además año tras año Bueno, ¿cómo va despuntando? Y cada vez tiene más seguidores Porque es que el sabor es lindo Pues la verdad es que sí Es que tiene un sabor espectacular Coincide que lo capturamos en el periodo En el que el animal preserva Las propiedades organolécticas óptimas Para su consumo, que es en el periodo de mayo Que es al final de abril, principios de junio Que es cuando pasa el atún a desobar al mediterráneo Y ahora es que no le... Que no nos cansamos Qué maestría Qué cirugía La de estos expertos El ronqueo que saben como nadie hacerle Esto además es que, claro Lo veis en la tele Pero es que un animal 300 kilos O sea, que es complicadísimo Que tiene desde luego un mérito tremendo Hay que hacerlo bien Para aprovecharlo todo como diez mandos Claro, hay que hacerlo muy bien Porque aquí no se puede desperdiciar nada No, tratan de sacar el máximo aprovechamiento A lo que es el despiece del atún Cada vez sacamos nuevas partes Ahora estamos sacando el paladar Que es una bola de carne Que está entre el paladar Y lo que es el ojo del atún ¿Y antes no lo sacabas esto? No, antes no Ahora sí que se aprovecha, pero todo Tratamos de buscar nuevos aprovechamientos Dentro de la pieza Estamos viendo que están Lo que están es separando Lo que es los lomos de lo que es la espina Para poder disesionarlo Y obtener los cuatro lomos El atún rojo se divide en cuatro lomos Dos lomos blancos o bajos O dos lomos negros y altos La parte de arriba es más oscura Por eso se domina en negro El atún tiene un color característico Sigue siendo rojo Pero nosotros distinguimos por el color de la piel ¿Vale? Primero se marcan, se separan lo que es los lomos de las espinas Y ahora se separan los lomos ¿Vale? La parte de abajo es el lomo blanco Y la parte esta de arriba es el lomo negro A ver ahora cómo salen esos lomos Que a mí me encanta Mira, 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 modesto Toma ya Toma ya Casi nada Puede pesar unos 50 kilos Como yo casi un poco Un poco Bueno Pues cada lomo puede pesar unos 40 o 50 kilos En Gadira solo trabajamos con atún rojo salvaje de almadraba Capturado en nuestras almadrabas del litoral galitano Y los atunes que trabajamos son estos No tenemos otros Y si te fijas son bastante grandes los lomos El animal al pesar 300 kilos Es un 302 kilos como tú has dicho Pues un ejemplar muy grande ¿Vale? ¿Qué color tiene? Eso es tremendo Modesto, ¿me vas a permitir que yo salude? Es que me hace mucha ilusión Lo mismo no me contesto El año pasado se quedaba callado Porque es que todos los años me encuentro a Carmelo Que es este hombre Que tiene, bueno, unas manos Cada año me lo encuentro ronqueando el atún ¿Cuántos años van ya? Ay, uno más Ya van 30, 31 Así nada Casi mejor los atunes que a su mujer Un poquito más Un poquito más con los atunes que a mi mujer Bueno, pues el año que viene serán 32, Lorena Con nuestro saludo Nosotros estemos aquí para contarlo y para enseñarlo Nuestro saludo a la organización de productores pesqueros Almadraberos de la zona Y a todos los que han hecho posible Que a través de los siglos se conserve Esta tradición de pesca sostenible Del atún rojo En las almadrabas de las costas De Andalucía De las costas de Cádiz Todo ello hace posible Que en estos días Podramos degustar Pues el arte de la tapa El arte de la tapa Del atún de barbate Ya que estamos en plena levantada del atún Vamos a hacer un plato de atún Aquí con un trozo Que es el descargamento Bueno, en plena levantada del atún Y en plena feria del atún de barbate ¡Qué maravilla! ¡Qué gran época para barbate esta! Y disfruta de este Amos, este más alto Cortamos lo que es Un centímetro aproximadamente del atún ¿Vale? Un corte recto ¿Cómo es esta parte del atún? Esta no es muy jugosa ¿Vale? Es más seca No tiene hebra apenas Para que en el paladar sea agradable Y vamos a macerarlo Lo hago yo con unas cebollitas frescas ¿Vale? Le incorporamos O sea, eso lo podría hacer en casa ¿No? En casa se puede hacer muy sencillamente Aquí zoja Echamos como una cucharadita Aproximadamente Cogemos de aquí Aceite de oliva virgen Se le echa un poquito de lima Unas gotitas de lima Si no tenemos en casa ¿Puede valer el limón? El limón también nos puede valer Y ya por último Lo que cogemos es La sal Lo mezclamos Una vez que lo tenemos Todo mezclado ¿Vale? Esto hay que dejarlo ahora Tapado Y en el frigorífico Cogemos El aguacate por un lado Pesamos un poco de piña El atún macerado ya También aquí podemos disfrutar Del color rojo que tiene Este atún ¿Vale? Que es magnífico Y ya Esto es un ajo blanco normal ¿Vale? Es como si fuera En la macedonia una nata Ahí está Estoy imitando la nata Que lleva una macedonia Se la echamos por arriba Movemos todo ¿Vale? Para que Hay una mezcla de sabores Ahí está ¿Vale? Y ahora ya Madre mía Vaya cinta que tiene esto Está bueno Qué bueno Delicioso Ahí Edu La tosta de atumado Y la hermana de tomate Y la de guacamole Que está curado Y barriga de atumado A la plancha ¿Vale? Vámonos Marchando Para nueve Más comida que lujo Buen provecho Gracias Madre mía Qué bien es feo Pero lujo Esto es lo más maravilloso Que hay en Cádiz Las mujeres y el atún Acabamos de llegar De Córdoba Está riquísimo Atún de almatraba Viva por parte Madre mía Qué pinta tiene este atún Juan Y aquí lo hacemos Como toda la vida ¿No? Encebollado Encebollado Tu cebolla Tu orégano Su atún El atún de aquí El aceite de oliva El aceite de oliva Su vinagre Tu sal Y tu pimentón El resultado El resultado final Uy qué pinta tiene eso Es Atún encebollado Sí, sí Es atún encebollado Sí Buenísimo ¿No? Buenísimo Sí señor Ustedes que son de aquí De Barbate Somos de Barbate Y han venido a disfrutar De la feria Claro Este producto Esta es la tapa Que vosotros habéis presentado La que hemos presentado Este año Y lleva Una Una tosta Con guacamole Queso de cabra curado Y la ventresca Qué buena mezcla ¿Eh? Y esta Esto es como una brocheta ¿No? Es decir Este es el lomo Con soja Y sésamo Y esta de aquí Vaya pinta Esta otra tosta Mermelada de tomate Con atún ahumado Nueve años ya De esta semana gastronómica De esta feria Del atún Una tapa de atún Además de atún de almadraba Con su bebida Tres euros cincuenta Y mucha variedad Un gran aliciente Para las costas De Cádiz En estos días Y un gran aliciente Para Jaén El color blanco El color blanco De estos cerezos En flor En la comarca De Sierra Mágina Nuestra compañera Nuestra compañera Carolina Ha estado ahí Para disfrutar De este espectáculo Inigualable Que está atrayendo A muchos turistas A esta zona En la que hoy Ha estado El equipo De Andalucía Directo Prepárense Grábenlo Saquen fotografías Y vayan por ahí Si pueden A disfrutarlo Dentro de 15 días Este campo Va a ser una explosión De cerezas Como mi vestido Pero mientras Vamos a disfrutar De este maravilloso paisaje Paqui Sois la familia Reche Pero os podían llamar La familia Cerezo Perfectamente Pues la verdad Que sí ¿Por qué? Porque vamos de tradición Porque mi padre Fue el que plantó Los cerezos Y nosotros pues Nos hemos reemplazado a él ¿Cuántos hermanos sois? Nueve ¿Y todos os dedicáis a eso? Todos César Entre los nueve hermanos ¿Cuántos cerezos tenéis? Pues tendremos unos mil y pico ¿Mil y pico? Mil y pico Trabajito tenéis Aunque sois muchos Mucho trabajito tenéis Pero sí Nos cuesta trabajo Sí Oye Aparte del fruto También lo que dejas Una imagen Espectacular Espectacular Porque tú te levantas Por la mañana Y ves todo esto Lo primero que vemos es esto Así tienes tú la cara De feliz creciente Y de contenta Exacto Muy contenta Y muy feliz Una, dos y tres ¡Cereza! Ahí va Casi cuánto tiempo dura esta estampa Unos quince días o veinte como mucho O sea que hay que darse prisa O se disfruta ahora o ya hasta el año que viene O ya hasta el año que viene Sí ¿Por eso venís en familia? Venimos en familia Y vemos la flor El cerezo Es como una costumbre también ¿No? Es como una costumbre Sí Estás en sus fotos bonitas Para lucirlas luego Ahí está, para lucirlas Para las amigas Luego decirles ¡Uy, mira qué fotos! Muy bien La verdad que se habéis salido guapos Sí Para cuándo las vamos a ver Por las cerezas Si es variedad temprana Pues las veremos pues Por el quince o el veinte de mayo O sea que ya Ya las tenemos aquí Ya están aquí O sea que cosechas espera este año Buena, mala Es que eso no se puede tampoco Es lo que te estoy diciendo Se puede quedar en un cincuenta En un diez En un veinte Eso va en el tiempo Es la lotería de los agricultores Que siempre estamos rogando al cielo Y mirando para arriba Para arriba Y rogando para que venga bien Cuando ya se les va la flor Es cuando se ve el fruto Ellas solas saben Cuando tienen que desnudarse Antonio ¿Por qué este está verde Y el otro blanco? Pues muy fácil Porque está tirando ya la flor Y está saliendo el fruto Ah, está más adelantado que el otro Está un poco más adelantado Eso va más tardío Y esto más adelantado O sea que cada cerezo Tiene su personalidad Y su ritmo Y su tiempo ¿Vamos a tener cerezas gordas? Creo que sí ¿Sí? ¿Muchas? Sí Además de la gran belleza ¿Qué suponen los cerezos Económicamente para una localidad Como Torres? Bueno, pues supone Un complemento de renta Añadido a otras actividades Tanto agrícolas Como Digamos De la construcción Y es una llamada turística Dentro de la provincia Incluso fuera de la provincia Hemos detectado Que nos visitan personas Viajeros del País Vasco Del Levante Y te puedo decir Que este fin de semana Bueno, pues la ocupación Ha estado casi al 100% Al igual que la anterior Yo he pensado Que este año Podíais tener fotos Un poquito así Más románticas Así que los maridos Una florecita a la mujer Y vamos a sesión de fotos Total Hermosura, ¿eh? Qué espectáculo Esto también lo es Muchas gracias por invitarme a tu disco ¿Saben quién es, verdad? Escuchen Como canta con garra, ¿no? No, con garra y con fuerza Tiene una personalidad Que es la alegría de vivir Que es alucinante Qué bonita eres, hija Me emociona Estar con él Siempre tengo los pelos de punta ¿No? Ole tú, mi vida Ole tú entero De arriba abajo Adrián Martín Solo 11 años Y ha grabado Con artistas de primera fila Le llaman de todo el mundo Un vídeo casero En el que le cantaba A su hermana Qué bonito De Rosario Flores Causó furor En las redes sociales Y ahí empezó todo Adrián de Vélez Málaga Tiene hidrocefalia Y ahora presenta Su disco Lleno de vida Estamos en directo con él ¿Qué te parece? Venga, canta 90 minutos Venga Te siento en esta habitación Conmigo Teniendo tu respiración Tan cerca Hace que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cuál será Nuestra respuesta Voy sin saber Lo que hará de mí Ahí lo vamos a dejar Adrián Ole tú Qué bueno, hijo Qué tío, macho De punta, eh De oírlo cantar tan cerca Mira, mira lo que tengo Aquí en la mano Que es una primicia Porque cuando sale A la venta tu disco, Adrián Mañana Esta mañana Espero que lo compré Y que os guste también Hombre, hay que comprarlo Mira qué buen regalo Para el Día de la Madre Vamos a presentar Este disco Lleno de vida Lleno de Adrián Y también acompañado De muchos artistas Como Rosario Flores Pablo López Con todo eso Has grabado tú Sí ¿Y qué? ¿Contento con este resultado? Sí Mucho, ¿verdad? Mucho Venga, enséñaselo a Modesto Contento también La familia, ¿verdad? Papá, Rafa Sí ¿Cómo ha sido llegar hasta aquí Hasta este momento En el que Adrián sostiene su disco? Como dice Adri muchas veces Esto ha sido un sueño para todos Haber estado acompañándolo En las grabaciones Y todo Adri Adri es espontáneo Adri es Con todo el mundo Lo que toca Me gusta tocar el cajón Me gusta tocar la batería Ha sido como dice Papi, vamos al parque de atracciones Ha sido un parque de atracciones Para él era eso El estudio de grabación Un parque de atracciones Se la ha pasado Y Me han dicho que hasta Se quedó un poco triste Cuando terminó de grabar Porque decía ¿Y ahora qué, papá? Sí Le dijo al productor Ya hemos acabado el disco, Adri Así con mucha alegría Dice Y se quedó Adri muy triste Dice Adri, ¿qué te pasa? Quería más Ya no vamos a venir más Ya no vamos a venir más Dice Adri, seguro que sí Seguro, seguro que sí Bueno ¿Qué hacemos? ¿Compramos el disco o no? Pues Espero que lo compréis Porque si no me voy a enfadar ¡Anda! Están aquí sus hermanas también Decíamos que es un niño especial Donde lo haya Y además Él vive la música La música es su vida A ver qué dicen las hermanas Lo hemos comprobado Porque lleva aquí un ratito Lleva aquí un ratito ¿Verdad, Sonia? Tú sabes mucho También has sido un poco Culpable, entre comillas ¿No? De que hayamos podido conocer Su arte Y me decís que Él es la música 24 horas Y la música es Adrián Eso es algo que no Que no se separa Sí Él está todos los días Haciendo música Desde que se levanta Hasta que se acuesta Componiendo para él mismo Y aprendiendo Y haciéndose un poquito Más de superación ¿Verdad? Tú fuiste quien le regaló Ese primer cajón flamenco Que toca la caja flamenca Modesto Que eso es para verlo ¿Eh? Sí Cuando tenía dos añitos Dos añitos y poco Claro, como estaba Todos los días Pegando por rastro en las mesas Y tal Dijimos Digo Voy a comprarle un cajón flamenco Digo a ver qué pasa Y se agarró muy bien al cajón Y ha estado aprendiendo más Y súper bien A ver ¿Cómo suenan las palmas flamencas Adrián? Las tuyas A ver Toca las palmas un poquito Que te oigan Él se mete en la música ¿Verdad? Y no hay quien lo saque de ahí No, no La casa es tremendo Desde que llega del colegio Coge su cajón Sus cascos Y tenemos que sacarlo a la calle Para decir Desconecta un poco Bueno, pues vamos a desconectar Nosotros Vamos a dejarnos llevar por su música Y vamos a terminar cantando He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Te mando un besito muy fuerte, mami Mami, papi, hermanas Adri, lleno de vida Gracias Gracias Hasta mañana Que canten los niños Que hacen la voz Muy buenas tardes familias Bienvenidos a Cometra